Los programas gubernamentales deben salvaguardar el respeto y la distribución equitativa de la riqueza que va de mano con la igualdad jurídica y social, afirmó Carlos Cerrejón Peredo, luego de recibir la presea Constitución de 1814 que le otorgó el Congreso del Estado en sesión solemne realizada en Apatzingán. El teólogo e historiador señaló que, como toda Constitución, la de Apatzingán tiene dos partes principales. Una es la parte dogmática, donde se asientan los principios y los valores fundamentales como la independencia, la soberanía, las garantías individuales, los derechos del ciudadano, la segunda parte es la orgánica, donde se establece cómo va a ser la elección y funcionamiento de los tres poderes. Recordó que, si bien es cierto que la Constitución en muchos aspectos no se pudo llevar a cabo, a Morelos mismo le parecía impracticable, se estaba refiriendo únicamente a algunos aspectos de la parte orgánica, que por razón de la guerra no se podía instrumentar todo lo que la Constitución prescribe. Sin embargo, la parte dogmática, que es la más importante, esa tiene valores permanentes y que tienen que ser objeto de nuestra consideración y de nuestra asimilación hoy en día. Y entre esos puntos y valores fundamentales que los insurgentes se propusieron para los fundamentos de esta nación están la igualdad, la propiedad, la libertad y la seguridad. De ahí se derivan garantías individuales, pero también de ahí se derivan, pues, programas de gobierno que deben ser vigentes hoy en día. Aquellos programas, pues, que salvaguarden, que fomenten, por una parte, el respeto y la distribución equitativa que va de manos con la igualdad, no solamente igualdad jurídica, sino la igualdad que vaya de mano con aquel sentimiento de la nación que no se tomó en cuenta explícitamente en la Constitución de Apatzingán porque las corrientes de aquel tiempo no consideraban aún los artículos de justicia social hasta nuestra Constitución de 1917. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadrodín.